¡Bailadores, primo! ¡Cheria, chera, chera! 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 ¡Cheria, chera! ¡Cheria, chera! y 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 Primo, que venga, que venga, esos aplausos, seguimos todos los bailadores, tenéis la bonita nochecita, primo, así es que por aquí de este lado, vamos a cambiándole un poquito de ritmo, música que traemos de este lado, para que todos ustedes vayan agarrando parejita, primo, vamos con esta bonita temita, y suéltale bonito, miño, nos dice, así nomás. Música 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 Música